de un metro cúbico ¿está para atrás? ¿bien? ¿cuántos litros hay ahí? en un metro cúbico hay mil decímetros cúbicos por lo tanto hay mil litros mil litros en un metro cúbico muchos platos de cereal cuatro mil platos de cereal con corn pops es para volverse loco ¿cuántos litros esta es una pregunta de tarea ¿cuántos litros de agua hay en un en una alberca olímpica estándar? medidas aproximadas una alberca olímpica debe tener dos metros y medio de profundidad reboteenlo a dos metros dos metros de profundidad cincuenta metros de largo y pónganle quince metros de ancho la vamos a encostar un poco cada carril mide aproximadamente metro y medio ¿cuántos? son los camiones reboteenlo a quince metros cincuenta por qué dos cincuenta y quince pongamos una alberca ¿de dos de profundidad? un poquito ¿no? pongámoslo de cuasi olímpica te digo cuasi olímpica porque en la olímpica tiene cincuenta metros de largo para que en una carrera de ida y vuelta se hagan los cien metros entonces tiene cien metros de longitud uno o de largo pongámosle quince metros de longitud dos que sería el ancho ¿del largo no era de cincuenta? ah sí pero era de cincuenta me quedé con la carrera de cien metros cien metros no es mucho es una cancha de fútbol cincuenta metros ¿bien? y pongámos dos metros de longitud tres que es la profundidad ¿cuántos litros hay? ¿cuántos metros es ahí menos de metros pero además ¿cuántos metros cúdicos hay? ¿cuántos metros es el consumo de agua para una persona ¿cuánta agua requiere una persona por día? ¿cuánta agua requiere una persona por día? ¿ok? ¿bien? para darle contexto a todo lo que estamos viviendo ¿cuánta agua? ¿es mucha agua? ¿poca agua? mucha y algo ¿no? eh es nada más metro cúdico son mil cúdicos A la otra entonces hicimos un ejercicio con una unidad fundamental que es el metro y con dos cantidades, una cantidad fundamental que es el metro y con dos cantidades derivadas que es el metro cúbico y el metro cuadrado y el metro cúbico. Hablamos de la densidad, que es la relación masa-política. Comencemos por la masa, la masa dijimos que para medirla necesitamos balanzas, necesitamos balanzas. Bueno, tapé eso porque voy a usar el pizarrón un poquito de este lado. Vamos a usar ahora masa. Decía yo que para medir la masa usamos... Con este instrumento por acá, vamos a usar el instrumento antes de usarlo. Pongo estas pelotas aquí. Bien. Para medir la masa usamos, decía yo, una balanza. ¿Bien? Aquí tengo... Aquí tengo... Véanlo en la pantalla, porque está aquí, la tengo acá y nada más tenemos una ahorita. Tengo una balanza, para no ser anuncios... Tengo aquí una balanza de lo que llamamos una balanza granataria. Mide... ¿Qué mide? Gramos. Mide gramos. Mide masa. Tenemos tres plumas. Una que me permite medir hasta décimas de gramo. Aquí sería un gramo. Pero como está dividido en 10, puedo medir décimas de gramo. Aquí puedo medir hasta 500 gramos y acá hasta 100 gramos. Entonces puedo medir hasta 610 gramos con esta balanza, que se llama... Que se conoce como balanza granataria. ¿Bien? Balanza granataria. De plumas. A este brazo le llamamos pluma. En realidad es una palanca como la que mostré hace rato, como la palanca de Arquímedes, donde tengo un fulcro que es este punto. Aquí está el fulcro. Vean. ¿Sí? Y tengo una palanca que va desde aquí. Hola a ellos que les marcaron la cara. Esta es una palanca que viene desde aquí. Todo esto hasta acá. Entonces, tenemos acá el fulcro y este es el movimiento de la palanca. ¿Sí lo ven? Sí. Correcto. Bueno. Anuncio, marca ojados. Tengo aquí tres pelotas. Una pelota de tenis. El anuncio... Ahí va el anuncio. Wilson. Wilson. ¿Pero por qué hago este anuncio de Wilson? Por el cáncer. Lo que se colecta, lo que se gana, lo que Wilson gana de la venta de estas pelotas, un porcentaje se va a la investigación sobre cáncer de mama. No sé si está bien de cáncer de papa, pero no sé. Tengo aquí una pelota de béisbol, también es Wilson. Por cierto, es una pelota que dice aquí que es no para juegos oficiales, pero sin embargo es una pelota con medidas oficiales. Y tengo aquí una pelota, y aquí está por el anuncio, que en realidad es una pelota que regalaron de cortesía en una feria después. Son de diferentes materiales. Voy a ver que cada una de estas tiene una masa diferente. La que tiene una masa mayor es la de béisbol. Veamos aproximadamente cuál es su masa. Voy a poner la pluma de 10 gramos. No, pesa más de 10 gramos. Cuando está equilibrada la balanza entre este punto y este otro punto, la masa la puedo medir con la escala que tienen las plumbas. Tiene una masa mayor de 100 gramos. Vamos a ver, si la pongo en 200 gramos, ya se fue completamente la balanza. 150, no, menos. 130, son más de 130. Vamos a calcular el aproximado. 135 gramos, pongan. Y aproximadamente 135 gramos una pelota de béisbol. Anoten el tanto. 135 gramos. Vamos a ver la pelota de tenis. De béisbol. Bueno, para béisbol. En realidad no es de béisbol. Es para. Es para béisbol. Hablamos de las preposiciones. Es para jugar béisbol. Y en realidad una pelota para jugar béisbol está hecha con tres materiales. Tiene en el centro un núcleo de caucho vulcanizado. Luego alrededor tiene enrollado hilo de cáñamo de algodón. Y termina forrada normalmente con cuero de caballo. O de vaca. En este caso dice que es de cuero de vaca sintética. Sintética. No sé cómo es una vaca sintética. A ver si es una vaca GMO. Genéticamente modificada. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Ok. Entonces. Vamos a ver. ¿Cuánto pesa la pelota de tenis? ¿Pesará 100 gramos? Menos de 100 gramos. Aproximadamente 55 gramos. 55 gramos la pelota de tenis. La pelota para tenis. ¿Quiere decir que me la pongan los zapatos? No. Es para jugar tenis. 55 gramos aproximadamente. Revisen en fuentes de información deportiva cuál es la masa oficial o peso oficial de las pelotas para jugar estos deportes. Entonces la pelota para jugar tenis es una pelota que se hace con caucho también. También vulcanizado. y se recubre con felpa. Puede ser sintética o de algodón. ¿Bien? Ahí está. Y finalmente la pelota. Esta pelota. Que tiene forma como de... simula una tierra. Pesa. Poco más de 10 gramos. 10 gramos. 15 gramos. Aproximadamente 17 gramos pongo. ¿Cómo le ponemos? Pelota de una espuma. Bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Ven cómo la comprimo? ¿Ven cómo la comprimo? Esta me cuesta más trabajo. Ahí ya la deformé. Y esta... Mejor deforma mi cabeza antes de que yo la deforme a ella. Bueno. Ok. Vamos a medirlas. Vamos a medirlas. Para eso no voy a salir aquí. 17 gramos. 17 gramos. Vamos a medir aproximadamente. Hay otro instrumento para medir esferas. Una cinta métrica no es el mejor instrumento, pero me puede dar una mida aproximada. Mide aproximadamente 7 centímetros de diámetro. La pelota para béisbol. La pelota para tenis mide aproximadamente 6 centímetros y medio. 6.5 centímetros. 6.5 centímetros. Y la pelota con forma de tierra, la pelota de una espuma, mide aproximadamente también 6 centímetros y medio. O sea, es casi del mismo diámetro que la pelota de para tenis. Es un poco más pequeña por milímetros. Además, quizá la pelpa hace que sea un poco más grande. Los colores también pueden hacer que al contrastar con todo un fondo aparente magnitudes diferentes. Ahora, ahorita usé, mencioné también es un tanto de manera extraña. Ok. denme los valores de las pelotas. Béisbol. Vamos a ponerle BB. Béisbol. Masa de 135. debemos usar la unidad de masa. La unidad de masa. En física podemos usar algo un poco diferente. ¿Ok? Sistemas de medición tenemos en física 2 con las unidades internacionales. Estas son las unidades del sistema internacional. S.I. Sistema internacional. ¿Perdón? A ver. En física usamos dos sistemas para medir. El sistema M.K.S. metros, kilogramos, segundos. y el sistema C.G.S. Centímetros, gramos y segundos. Esto lo usan mucho los ingenieros, por cierto. En ciencia casi siempre usamos S, aunque puede haber variantes. En biología frecuentemente medimos masas en gramos o incluso en fracciones de gramos. A veces medimos centímetros e incluso fracciones más pequeñas de metro, hasta nanómetros rápidamente. Entonces, vamos a ver el sistema M.K.S. metros, kilogramos, segundos. ¿Cuánto debe medir la masa M de la pelota? 0.35 kilogramos. La pelota de béisbol, la pelota de tenis, la masa, aquí vamos a poner más M subíndice B de béisbol, M subíndice T de tenis. ¿Cuánto mide? 0.055 0.055 kilogramos. Y la pelota de espuma, vamos a ponerle E, de espuma. La M subíndice E, ¿cuánto mide? 0.017 kilogramos. Ahora, el diámetro, el diámetro, ¿cuánto mide? La pelota para béisbol, 0.0205 L, longitud subíndice L de diámetro. ¿Cuánto dijimos? 0.07 0.07 7, sí, 7. Pero no son cuántos cero nada. ¿No? Aquí ya empezamos a... ¿Cuántos cero? Estamos avanzando metros. Sí, son 0.0205. decímetros, centímetros, un 0, el punto decimal. Por cierto, el sistema internacional se usa mucho en Europa, esta notación usa coma, coma decimal. Pero en ciencia usamos con mucha más frecuencia el punto, punto decimal. Entonces, sería 7. de la longitud de diámetro de la... de la pelota para tenis 0.065. Por lo tanto, aquí voy a poner otro cero. Para tenerlas todas en la misma... Recuerden que además hemos sacado un error. más menos punto cero cero uno. Más menos punto cero cero uno. Más menos cero punto cero 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 uno. Aquí también más menos cero punto cero cero uno. Es el error. Y aquí L es un índice de la pelota de espuma ¿Cuánto me dio? Igual. Cero punto cero sesenta y cinco déjenme borrar dos litros lo vamos a poner acá mejor. Decíamos ¿qué? Metros, ¿verdad? Metros 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 ¿Cuál sería la densidad de esas pelotas? ¿Perdón? Necesitamos calcular el volumen de la esfera de cada pelota háganlo como tarea para calcular la densidad aquí tenemos la definición de densidad kilogramos entre metros cúbicos bueno correcto ahora en sesiones pasadas hemos hecho algunas actividades o experimentos digamos experiencias en las cuales hemos visto como las cosas cambian de lugar se mueven como se movió la araña ¿sí? bueno como la araña también se mueve las cosas también se mueven traigo aquí la pelota de la pelota de para jugar squash y veo el déjame de aquí se mueve se mueve sigue y sigue y sigue y hace un astronauta en un experimento que hizo en la luna ha sido el único que ha jugado golf en la luna Alan Shepard y llevó una sin avisar en la NASA se llevó una pelota para golf que tiene una masa mayor es más o menos del tamaño de una pelota para squash pero tiene mayor masa y se llevó un fierro de palo de golf también escondidas ya estando allá pues ya ni modo que le dijeran regresarlo y entonces lo atornilló en el mango de un instrumento que llevan para recoger rocas lunáticas entonces hizo su bastón su palo de golf para jugar en la luna dejó caer la pelota al suelo con el traje espacial pues no podía agarrar el palo de golf con las dos manos lo agarró con una sola mano y le hizo así y levantó puro polvo lunático bueno al segundo intento se ya le hizo y dijo miles and miles millas y millas y millas su compañero dijo que cayó adelantito habrá sido cierta la distancia el experimento cuadernal está grabado está filmado lo pueden encontrar en internet ok pero vimos que entonces las cosas se mueven ¿por qué se mueven? antes del por qué ¿cómo se mueven? todo se mueve igual está pendiente revisar cómo se mueve la pelota en los experimentos que hemos hecho hemos hecho dos o hemos observado el movimiento en dos posiciones horizontal ustedes lo hicieron cuando lo hicimos en el aula y hace ocho días lo hicieron vertical ¿recuerdan? la pregunta que tenemos pendiente contestada es ¿cómo cambia? lo que quieran lo que quieran ¿cómo cambia? en posición la pelota ¿cómo? en horizontal en vertical todo cambia igual todo cambia igual vamos a ver ¿cómo cambian las cosas en forma vertical?